En el estado Huarico, un hombre de 24 años fue asesinado de varios impactos de bala por sujetos desconocidos. El crimen ocurrió durante las fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria que se celebraron en la entidad. Elías Hernández nos amplía. El hecho se registró cerca de las 4 de la madrugada dentro de las instalaciones donde se desarrollan las habituales fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria. Cuando, según testigos del hecho, varios sujetos armados llegaron al lugar y sin mediar palabras, abrieron fuego contra José Ricardo Castillo, de 24 años de edad. Quien se encontraba en el lugar en compañía de amigos y familiares. Trascendió que Carrillo tenía su residencia fijada en la calle principal del sector Las Garcitas y se dedicaba a trabajos del campo. Al lugar se apersonaron pasadas las 7 de la mañana una comisión de funcionarios del CICPC, quienes tienen su sede a unos 500 metros del lugar del suceso, para recolectar las evidencias y comenzar las investigaciones del caso. Desde el estado Huarico, Elías Hernández, Noticiero Benevisión.